Esto es la frescura irresistible de Febris. Los aerosoles económicos disfrazan los olores en una niebla de perfume. La tecnología de Febris encapsula y elimina del aire hasta los peores olores. Úsalo en tu baño, cocina o sala. Úsalo en toda tu casa. No disfraces los malos olores. Elimínalos. Con Febris, respira feliz. Elimínalos.